¡Gracias! 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 un marco caldo tenido un marco marchado un marco social y va a quedar arpasasol, queda otra vez un marco punto arpasasol un marco ¡Gracias! 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 ¡Arma! 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 ¡La tenía que pasar! ¡Si o si la paz! ¡La tieneertenballa! ¡Vale! ¡Arma otra vez la tenia para que vaya a pegar, pega, 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 cruzado, ¡ojo! ¡Va con un pinzaje! ¡En cancha! ¡Tiene que pegar, pasa con terza pelota! ¡Nueva pegada en cancha, la pelota la pasa, la termina! ¡No, ahora sí lo tiene que empezar con terza pelota de gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Para el Ateneo! ... ... ... ¡Gracias! ¡8-7 señales! ¡Sie como vamos otra vez! ¡Ojo! ¡Y otra vez! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Leslie! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! El Ojo arma para Ortigo otra vez Va para que pegue el Quintero Pega al lado de eso ¡Vamos! La Pasa la tenemos Arma otra vez Va para que vaya pegando ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 otra vez le va a pegar a Sol pega y y Martini era que pegaba le va a pegar y la quintero pegaba y pasa la pelota 1 de la frente a la primera armazón le sentaba a falla pegando y au a la a la a ¡Gracias! 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 le viene a la pasada, le queda un golpe, tiene que armar la arma para el toballo, pegando a Flamengo Rapazza, primero la primera, arroba de ver quién va a pegar la arma de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!